bueno, precios más y esta ocasión es toco McDonald's y es de Alfa y Omega en una serie de Alfa y Omega que se llama Cinewolf a Legend of Mustangs, bueno es de la película pero en la serie la serie de aquí está y el Discovery King, recordemos que McDonald's ya estuvo Alfa y Omega aquí está feliz y aquí todos los juguetes, así que posiblemente esta serie también se salga, y en el primer archivo recuerden dejarlo en suscríbete, bye bye